... Yo soy representante del gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Desde hace 12 años que estoy a cargo de la delegación que incluye Villa Langostura, San Martín y Junín de los Andes. Recuerdo los primeros cursos que daban en ese momento con la señora Luz Zapá, que fue todo un honor conocerla y trabajar a su lado. Y luego toda una continuidad donde la Fundación UOCRA es la que da los cursos de capacitación de todo tipo. Ahora que me acordaba de Luz, también un agradecimiento a Eliana por enaltecer el rol de la mujer. Más allá de su capacidad técnica, está la parte personal. Una persona que siempre te hace sentir cómodo, bien tratado. Así que felicitaciones a vos y a todo tu equipo. La Fundación UOCRA acaba de firmar en el día de ayer la renovación para todo el 2018 y todo el 2019 de los cursos de capacitación. Cursos de capacitación de todo tipo. Pero el primero que pedimos es uno de Durro, pero para hacerlo con mujeres. Queremos incorporar, hay mujeres que están trabajando, pero queremos incorporarlas definitivamente al gremio y a la actividad. Hoy en día todos sabemos lo duro que la estamos pasando y cómo las mujeres son el sotén, en muchos casos, de todo el grupo familiar. Así que hemos pedido especialmente que la mitad del cupo de las 25 personas que van a hacer el curso de Durro, con Marcelo Rivas como profesor, bueno, incorporarlas al sistema, dar los correspondientes cursos. La Fundación UOCRA, luego que terminan los cursos, a los trabajadores les da el uniforme, el casco, la credencial del IERIC, que es la que les permite trabajar. Camperas, bueno, todos los elementos que tienen. Y nosotros, gracias a Dios, hace dos años, dos años y medio, que no tenemos prácticamente desocupado. Tenemos mucha obra pública, mucha obra privada. Por supuesto que siempre hay una queja, no a todos les alcanza. O hay veces que los sueldos, por más que sean en blanco y demás, tampoco alcanzan. Así que estamos constantemente con esa pelea. A partir de agosto hay un aumento del 5% de la hora del trabajador. Luego hay una discusión paritaria con el Gobierno Nacional, que se está hablando de otro 10%. Pero es mucho y largo el camino que hemos hecho en 11 años, como para entender que lo mejor que pueden tener los compañeros es capacitación. Y básicamente, porque nosotros en la capacitación, lo primero que les decimos es que no dependan del gremio. Que tienen que cortar el cordón umbilical, tienen que armar sus propios emprendimientos, sus propias empresas, juntarse dos o tres, especializarse. Hoy vos pedís un plomero hoy en tu casa y capaz que tenés una semana para que pueda venir alguien. Bueno, buscarle a los compañeros que dejen de ser solamente el ayudante de Albañil, para que se capacite, que es la única forma de que ellos puedan progresar en esta sociedad competitiva que tenemos. Así que nada, Rivadavia 850 son nuestras oficinas, ahí está mi teléfono. Si no estamos en la oficina es porque estamos recorriendo horas, o en Villa Langostura, o en Junín. Así que nada, ponemos a disposición, en pocos días más van a saber dónde se van a anotar, junto con la Subsecretaría de Empleo, con el tema del duro y los demás cursos que va a haber. Así que felicitaciones, porque también sabemos que es muy duro para el compañero nuestro que está en la obra y que luego tiene que salir y hacer dos o tres horas más y la plata no alcanza. Así que fundamental, las mujeres, los hijos, que son el bastión fundamental donde se afirma la familia. Así que felicitamos a todos los abuelos, los parientes, todos los que acompañan a ese hombre que quiere superarse. En una Argentina, la única cosa que nos va a sacar adelante es el trabajo y la capacitación para que cada uno pueda ganar más en su actividad. Así que felicitaciones de nuevo a vos y a tu equipo. Gracias a todos y bueno, buenas tardes.